Una chiquilla. Esto se llama Adiós a mi mala estrella. Es una canción bien chica. Adiós a mi mala estrella, que de mi mano se me fue. Adiós a mi mala estrella, que de mi mano se me fue. Mis ojos lloran por ella, mi corazón por usted. Mis ojos lloran por ella, mi corazón por usted. Yo tuve una nave herida, que de mi pecho se me fue. Yo tuve una nave herida, que de mi pecho se me fue. Todos los días la lloro, la lloro y la lloraré. Todos los días la lloro, la lloro y la lloraré. Mañana me voy llorando por la inmensidad del mar. Mañana me voy llorando por la inmensidad del mar. Recuerdo a la nave herida, por si la logro encontrar. Recuerdo a la nave herida, por si la logro encontrar. Recuerdo a la nave herida, por si la logro encontrar.